Y llegó la cumbia con sabor azul ¡Qué rico! Una novia que me decía que me quería, que me adoraba Pero salir a bailar con otra no me dejaba, no permitía Me decía que ya sabía muy bien lo que me gustaba Y hace tiempo conocía como era que meneaba Y solo necesitaba practicar lo que aprendía Me tocaba y sacudía, gozar nunca me dejaba Y yo quería aprender a bailar salsa Y yo quería aprender a bailar porro Y yo quería ensayar pasos de cumbia No me quería perder ninguna rumba Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé solita, solita, solita bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé solita, solita, ay sola bailando Y para que no bailes sola Y para que no bailes sola Y por eso la dejé 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 Solita, solita, ay sola bailando Oye Y solita la dejé Con sabor Azul Yo le digo a mi muchacha No muevas tanto No muevas tanto La gente te está mirando Te estás meneando Te estás meneando Mueve mucho las caderas Al ir andando Al ir andando Mueve mucho las caderas Al ir andando Al ir andando Pero tú no me haces caso Sigues meneando Sigues meneando Pero tú no me haces caso Sigues meneando Sigues meneando La licuadora Hora, hora 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 La licuadora Minera, vena, baila La cumbia, barulera Bailemos en el rama Mentiendo cuatro velas Baila, que bailala Baila la minera Aprítala, que aprietala Baila la minera Baila, que bailala Baila la minera Baila, que bailala Baila la minera Cuando yo bailo hasta cumbia me olvido de la pera Es que tiene sabrosura, la cumbia barulera Baila que bailala, baila la minera Baila que bailala, baila la minera Baila que bailala, baila la minera Azul Mi negra vena baila, la cumbia barulera Mi negra vena baila, la cumbia barulera Bailemos en el ramar, prendiendo cuatro velas Baila que bailala, baila la minera Apretala que apriétala, baila la minera Baila que bailala, baila la minera Baila que bailala, baila la minera Y llegó el pito del sabor Pita, pita Y se lo va Sopla, sopla Baila morena, baila que tu lo bailas Baila la minera Con el pasito que quieras tu cuando lo toques Baila la minera Sabrosura Y se lo va Y se lo va Dale sueño Baila la minera Y se lo va